Es raíz, dentro de estos renglones, es obvio que raíz, vengo de las agricultores, no le entienden hermano Que yo pongo mecha, que un jardinero no cosecha lo que otro cosecha, es el problema En serio que ahorita soy distinto, como trueno a mi, me protege el peligro Me protege el peligro, siempre cuando rimo, como el de Sammy Cap, un perro peligro Puras barras, en serio que yo tengo mi virtud, incluso para estos robes Porque vengo cual azul, cual azul, con el camión tarado, junto al crow, que yo vengo a su lado, a su lado En serio que ahorita yo lo traigo amigo, como Jarsy contra el Rapper, con los Estados Unidos, con los Estados Unidos No entiendes mi carnal, que yo soy Pancho Villa, Estados Unidos, centro de atrás, para que piensen que yo voy saliendo Un signo del zodiaco, el que yo estoy comprendiendo, lo recuerdas, te llegan los recuerdos Hoy no hables en inglés, que la neta no te entiendo, que, porque quería venir del piscis el bobo Pero en serio que no entra mi horno, no entra mi horno porque hoy vengo caliente Y es inminente contra mi fuego ardiente Mira que este se sostiene, porque la palabra que ahorita son los dientes Yo le gano con la mano algo muy sencillo, como quieres ganar si tu no tienes polmillo en las batallas Apenas tiene seis meses, no lo agarra porque eso se sostiene en el escenario Esto es necesario, parece Jussipar porque sale el dinosaurio Oye espera, yo no le pongo censura, yo con la mano ahorita le gano caricatura ¿Qué te pasa? Que este viene y se enoja, no es censura en la cultura, sale en la nota roja Sale sangre, tengo la corona, porque al final el rapero ya no reacciona Quiero la corona encima de esta pista, yo te arranco la corona y eso que no soy dentista También esas son barras, dime si ahorita también tú las agarras Un terremoto, yo no complico porque no sé de punto cinco lo que sea La marea de seguro yo te gano con la mano porque mira, sueños mi hermano Tienes un sueño con toda la actitud, sé que tu sueño conseguirás ganar una Red Bull Yo soy como un profeta, un profeta que ya se meta Este es por Cobain, yo soy el profeta y al final el profeta sabe que trae escopeta Que te huela ahorita los sesos, soy un profeta que me meto en tus sueños En tus sueños de lejos lo veo y el profeta como atleta sabe que tiene el miedo Lo congelo el hemisferio solamente en el free material gris que yo te pongo Porque también lo propongo, yo soy un profeta que no se atora en el lodo Porque si va en la banqueta todo lo convierte en oro También yo puedo predecir lo que más voy a decir ahorita sobre el beat Yo soy profeta y eso no soy money vidente Pero que te gane el money es evidente Es evidente, yo siempre voy de frente Fija que ahorita yo soy el mejor referente Contra un oponente que no la siente Yo sé lo que pasará en el futuro y en tu presente Para que lo veas no soy ningún delincuente Más bien es delicioso el nivel presente Que se presente hasta otra audiencia referente Que ninguno de los profetas tiene esta mente Tiene esta mente Te metes en mis sueños niña, te metes en mis sueños Terminas con pesadillas, terminas con pesadillas No me hacen tanto drama, el profeta que se mete en mis sueños Y queda con traumas, queda con traumas Vaya psiquiatra, se disloca Yo la psiquiatra la volví loca Para que lo veas que mi mente se enfoca en pocos Que siempre te dejan loco con la lona Como le entro de Santisociales Yo soy un antia ante las redes sociales No lo entiendes mis carnales Ya que yo juego en los Estados Unidos Júpulas carnales, na Una atrapada, fue algo leve Quien se dio que quieren venir a ser este plebe Son antisociales, al igual que las redes Quien se dio que centro meten Cuantos centros meten Cuantos estos se van a meter O cuando el Armando al centro va a meter No lo sé O como Iniesta al centro a meter Es un problema de cargar en la red De cargar en la red para anotar Cuantos aquí hay a anotar Porque te paro palabras a cantar Antisociales, palabrar Palabrar entro en la instrumental Porque sabes que este antisocial Si quiere hablar Que te pasa en el reflejo Este es un tanto antisocial Habla conmigo ahorita Danny Darko Y me dice que se acaba tu mundo Cuanto tiempo ya te queda En la esfera Un segundo Siempre yo te gano En los jueves Una tina de sangre Como la de Hannah Beger Se suicida Por ser antisocial Porque sabes que el vato No le sale tan mal ¿Qué le pasa? Este es muy sensible Las ventajas ahorita Ser invisible También es de al antisocial ¿Qué te va? Solo viene aquí a reventar Antisocial dentro de esta banda Si soy antisocial Conectar con la banda Parece que esto aquí ya no se te da ¿Qué te pasa? Le diste muy mal No hay gol de visitante Ahorita gana el local Gana el local Con tu rimas reciclada Pero en serio que tú no eres bueno camarada Fíjate que ahorita Acá mis riñas se colectan Espumas contra cruz azul Te damos la vuelta Esperaba que tirara una así Pero al final sabes que Te llega no solo un decir Como en One Piece Tú vas a reciclar Tú no eres espumas Aquí no vas a remontar Yo soy One Piece Yo soy el barco Fíjate que ahorita De esta compra acá te aparto Es obvio que yo soy One Piece Es fantástico Con un cuatro Me siento elástico Ey, elástico pero no es fantástico Me suena muy básico Para ti es algo trágico Ey, este tiene los poderes Pero como el fuego Todo a ti se te devuelve Todo se me devuelve Pero si soy Ice no Entonces fíjate que yo Pierdo el control Yo soy Ice ¿Sabes por qué carnal? Soy de los mayores Medianos de que hay Es de Ice Lo que hay Parece que ahorita Te fuiste a trabar Yo te gano con nieve Ahorita ya compadre Como ahorita acaba de coronar Rapder Rapder Yo tengo acá me enlace Fíjate que ahorita Yo acá te abro la clave En serio que no le entregas Parece media fight Soy Ice Omega La clave Solamente ¿Cuál vete a la clave? Yo la pongo ahorita La del GTA Ya lo ves De una vez Que te fuiste a perder Porque la primera misión No la pasa Es CJ Es CJ CJ Red Bull FJ En serio que ahorita El ángel te la cota O como el de la lombardo JC Se nota JC Se nota O el C Es el que si quieres ahorita La rimaja está completa Una bofetada Al estilo del C Para que después de esto No hagas muecas Para que no hagas muecas Es que me comí todos los marinela Al marinela Mejor ve al mar Y arroz Anhela